y hoy que tengo buenos días buenos días y tengo para mi desayuno de hoy vamos a hacer avena y vamos a hacer la avena con una manzana puede poner la manzana de tu preferencia pues por el stroberi banana la fruta que usted tenga a mano y tengo canela tengo azúcar por aquí tengo chía porque voy a comenzar nuevamente con la ciudad estaba diciendo voy a comenzar pero no había comenzado tengo leche en polvo o leche evaporada pues a leche fresca la leche que usted tenga leche coco la leche que usted tenga en su casa y estos son los utensilios que voy a utilizar para rayar mi manzana y para sacarle lo que es el corazón de la manzana así que vamos a comenzar haciendo nuestra avena de hoy con frutas y se me olvidó a decirle que también después de poner para haber dicho porque luego para la mía manzana verde y guineo o banana así que vamos a comenzar aunque mi amor porque yo puse una taza de agua y voy a poner también y yo lo voy a poner a mi avena porque yo voy a hacer parte y licuada y parte más o menos entera lo voy a poner lo que es una menos de una taza de avena y vamos a encender no mucho ahí está entonces la otra mitad ok vamos a ponerla también pero esta no la vamos a licuar porque ya entonces vamos a hacer lo siguiente yo les voy a enseñar como yo hago mi avena todo el mundo hace la avena diferente hay gente que dice que no me gusta así bueno usted lo va a hacer como ustedes quieran, vamos a comenzar, yo voy a poner 3 tazas de agua, saque una, que fue la que eché a la licuadora, le voy a poner una cucharita de mantequilla, voy a poner mi avena, yo voy a usar leche en polvo, y esta es la forma que yo hago, pero la avena no se hace así, bueno, cada cual hace la avena como quiere y yo le enseño mi forma, mi método y usted la hace a su manera, recuerde cada cual hace las cosas diferentes, usted es la reina de su cocina, yo no le voy a decir a usted, ah no, que mira, no, 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 yo te enseño el método mío y tú decides si lo haces o no, ok, vamos a ponerle, recuerde esto es la azúcar a gusto, ok, yo le estoy poniendo 2 cucharitas y media de azúcar, vamos a ir probando, porque recuerde que va a tener manzana y la manzana es, tiene su saborcito dulce también, vamos a probar, ok, está perfecta de azúcar, vamos a ponerle lo que es un poquito de canela, entonces, ahora yo le voy a poner mi leche, mi leche en polvo, ok, si va a ser leche carnation, pues la hecha ahí, ok, voy a hacer 3 cucharadas rebosando de, perdón, 4 cucharadas rebosando de leche en polvo, volvemos y mezclamos, si usted quiere puede revolver la leche, primero y después ponerla, ok, eso depende de su gusto, mis amores, bueno, mientras se derrita la mantequilla y se disuelve lo que es la leche que le pusimos, esto está a fuego lento, ok, porque recuerden, la leche se va a ir, mezclando con el agua y lo que es la canela, también se le va a ir, se va a disolver, y mientras tanto, yo lo voy a dejar aquí a fuego lento, mientras yo, voy a hacer, lo que es la manzana, lo voy a echar acá, perdón, le voy a echar lo que es la chía, tengo 2 cucharitas de chía aquí, y le voy a poner la chía, y la vamos a mezclar también, la chía es opcional, mis amores, no se la tienen que poner, ok, así que, yo lo voy a dejar ahí, mientras tanto, está todo lento, mientras tanto, vamos a, por aquí, ok, por lo mismo que yo voy a hacer, yo le voy a sacar, el corazón a la manzana, yo le voy a poner por aquí, para hacerle presión, y, sacamos el corazón de la manzana, y, así mismo, porque yo la lavé, vamos a, a rayarla, con la cáscara, ok, y lo que vamos a hacer, que vamos a poner, la mitad de lo que rayemos, en la olla, y la otra mitad de encima, para decorar, bien fácil, y bien sencillo, y bien sencillo, simplemente, lo vamos a picar, en, pedacitos, ok, tenemos nuestra manzana, completamente rayada, y lo que voy a hacer, es que yo voy a coger, la mitad de esta manzana, que viene siendo, más o menos, le quiero poner a mi plato, esta cantidad, y es que la vamos a poner, en la olla, ok, vamos para allá, ok, pusimos la manzana, en la olla, ahora si le voy a subir al fuego, porque ahora yo voy a estar pendiente, y vamos a, mezclar, y mezclar, y mezclar, si usted le quiere poner, la manzana completa, se lo puede poner, yo creo que yo lo voy a poner más, y le voy a dejarme la cantidad, para la decoración, ok, voy a poner más, ahí está, una avena, diferente, como la puede poner, cereza, frambuesa, mango, melocotón, piña, lo que usted, que tenga en su casa, y usted la fruta de su preferencia, la fruta kiwi, con kiwi yo lo hacía en, colorado, entonces, esto lo vamos a estar meneando, porque, recuerden, ya estuvo a fuego bajo, y esta avena, se cocina muy rápido, ok, y con, la manzana, le digo, mire, ahí está la chía, se puede ver la chía, y a mí me gusta, mire, yo lo voy a decir bien franca, yo me como un plato caliente, pero a mí me gusta, ponerla en vasitos, la nivela, y, cuando me quiero comer un postrecito, pues me como la avena, espero que se enfríe, antes de ponerla, si son vasitos de plástico, espere que se enfríe, no lo vaya a poner caliente, sino que se le derrite, ok, a menos que tenga vasitos, de cristal, o copitas de cristal, miren esto, y van a encontrar, pedacitos de avena, pero como la avena, yo la había repasado, por la licuadora, sabe que, pues, no queda muy entera, la avena, y como vieron, la leche ya se disolvió, se disolvió lo que es la canela, ahí ya está comenzando a hervir, vamos a dejar hervir, dos minutos, y servimos nuestra avenita, de desayuno, seguimos meneando, 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 miren, esto queda de show, mis amores, con esos pedacitos, miren esos pedacitos de manzana, por ahí, miren esto, mira esto, como dice Kelvin, yo estoy sudando como una misma loca, Dios mío, es que yo necesito un aire acondicionado, y yo no me voy a presentarlo, lo siento, yo le presento la avena, a ver mi cuartito, con mi aire acondicionado, chinguin chinguin, y me como mi avenita, ok, ya está mi avena, ya está, ahora lo que vamos a hacer, primeramente voy a picar, lo que es mi, voy a picar lo que es el guineo, bueno, vamos a servir nuestra avena, ya nuestra avena está, déjame apagarla, porque pensé que la había apagado, pero no, ahora sí la apagué, mmm, miren esta avena, recuerda la avena que me hacía mi abuelita, que en paz descanse, ok mis amores, aquí está mi plato de avena para hoy, esta la pongo, espero que se unfríe, la voy a poner en vasito, la voy a poner en la nevera, y por la noche mi esposo puede comer, un vasito, ok, vamos por aquí, bueno, ahora le voy a poner, la otra manzana está por aquí, y unos pedacitos de guineo, también por aquí, ok, y bueno, esto es con fruta, así que mis amores, ahí está, medio guineo, le pusimos la manzana, vamos a limpiar el plato, que se vea bonito, bueno mis amores, así quedó mi plato de avena para esta mañana, espero que esta receta le haya gustado, si no tienen la chela, no se la tiene que echar, es opcional, y si no quieres fruta, pues no se las eche, así que, desde mi cocina, a tu cocina, cocinando con limón, Dios te bendiga, y que tengas un día bendecido, nos vemos, y hasta la próxima, bye bye, bueno mis amores, bueno mis amores, se quedó mi plato de avena, con guineo, y lo que es, chía, lo que es, manzana, mmm, miren esto, miren esto, yo la mezclo, porque me gusta así mezclarla, así que, yo espero que este videito, les haya gustado, les haya sido de su agrado, recuerden, suscribirse, abre, 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 y miren la chía ahí, así que, vamos a lo que vinimos, y fue darle gracias a Dios, por estos ricos alimentos, nos vemos, y hasta la próxima, si eres nuevo, bienvenido a tu nueva familia cibernética, cocinando con Yvonne,